¡Buenos días conejitos! ¿Cómo amanecieron? Fíjense que Pati hoy les trae un cuento precioso. Es el cuento de una gallinita. Esta gallinita se llama Minerva y vive en el granero con todas sus hermanitas y con todas sus primas. Resulta que una mañana cuando Minerva se despertó vio que algo había pasado afuera. Estaban cayendo bolitas de nieve. Dijo, ¡qué alegre! ¡Está cayendo nieve! ¡Quiero ir a ver! Y despertó a todas sus hermanitas. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos a ver! ¡Vengan a ver! ¡Está cayendo nieve! Y todas dijeron, ¡ay no! ¡Mucho frío! ¡Nosotros no queremos salir! La gallinita dijo, ¡yo sí voy a ir a ver cómo está cayendo la nieve allá afuera! Entonces, se salió caminando por la nieve y se fue a subir a una cerca que había ahí y dijo, ¡ala! ¡Aquí todo se mira hermoso! ¡Qué belleza todo! ¡Blanco, blanco, blanco! Los árboles tenían su copa blanca y seguía cayendo mucha nieve. La gallinita dijo, ¡ala! ¡Yo me quisiera quedar aquí todo el día! Pero, lo que le pasaba a la gallinita es que sentía mucho, pero mucho, mucho frío. Empezó a sentir mucho, mucho frío, mucho, mucho frío y apareció una ovejita que de lejos se le quedaba bien. Dijo la gallinita, ¡voy a buscar algo para calentarme y poder estar afuera! Y empezó a caminar y encontró un viejo espantapájaros que estaba tirado y dijo, ¡ay! ¡Yo quisiera algo de esa ropa que tiene este señor ahí para poderme calentar! ¡Voy a ir a buscar si consigo algo para mí! Y se entró al establo donde había muchas herramientas y miraba para arriba y miraba para abajo y miraba para todos lados buscando algo que pudiera ponerse para estar más calientita. Probó una manguera, pero la manguera no se la podía poner, le quedaba muy grande. ¡Ay! Dijo, ¡esto no me funciona! Encontró unos guantes y dijo, ¡ala! ¡Esos zapatos están perfectos! Pero le quedaban demasiado grandes. Después vio que había ahí una maceta y dijo, ¡ese es el sombrero perfecto para que yo me pueda poner y pueda salir a ver más la nieve, más de cerca! Miren lo que le pasó. Se puso la maceta en la cabeza pensando que era un sombrero y no miraba nada. Se la tuvo que quitar. Encontró unas botas y dijo, ¡este sí me va a quedar! Pero eran demasiado pesadas. La pobre gallinita no conseguía algo con queta falsa. Miró para arriba, miró para abajo. ¡Hala! ¿Qué puedo conseguir para poder estar afuera y poder ver toda la nieve? Mientras tanto dijo, ¡tal vez afuera hay! Porque aquí adentro no conseguí nada. Se salió y dijo, ¡si todo está tan hermoso! Yo tengo que encontrar algo para podérmelo poner y estar afuera viendo esa hermosura de nieve. Había un muñeco de nieve que habían hecho los niños de la granja y entonces dijo, ¡ala! Él tiene un sombrero y puede estar afuera. Yo tengo que conseguir algo para ponérmelo y estar calientita. De repente, algo vio en la nieve. ¿Qué es eso? Dijo y encontró, miren, miren lo que encontró. Vio que había algo tirado aquí en la nieve y miren lo que encontró. Se lo puso en la cabeza. Con esto me voy a calentar la cabeza. Vio para el otro lado y había otro. ¡Hala! Aquí hay otro. Ahora tengo dos para poderme calentar. ¡Ya sé! Dijo la gallinita. Me voy a poner uno en la cabeza y miren dónde se puso el otro. Y esta gallinita decidió calentarse su cabeza y su colita. Y entonces la gallinita Minerva, muy orgullosa, todas las mañanas se levantaba a ver y a jugar en la nieve, que era lo que ella más deseaba hacer. Todas sus primas y sus hermanitas se quedaban asustadas de ver cómo se podía salir y todas querían un sombrero para la cabeza y para la colita, igual que la gallinita Minerva. Y colorín colorado, este colito tan lindo se ha terminado.